Quizás tanto desmadranme más para el inicio de clases. Y otra vez se me fue el pedo y activé el timer antes del tiempo. Pero sí, pensé así la vida del fantasma por la universidad. Por eso piensen bien qué es lo que van a estudiar y en dónde, y no sea como fantasma que nada más agarró lo primero que encontró. O sea, me lo dijeron varias veces y yo de necia no quería buscar, no quería hacer nada. ¿Cómo no me morí? ¿Quién sabe? ¿Cuánto tiempo estuve AFK? Sube como media hora, ¿no? Lo que aparte fui a miar otra vez. A ver, ¿cuánto tiempo fue la llamada? O sea, la primera fue... De cinco minutos y medio. Y pues también hablé con mi ex coordinadora. La verdad fue re comportante poder hablar con ella de nuevo después de mucho tiempo. Y era genial porque, o sea... Si se sabía llevar muy bien con todos, no se sentía que... Su forma de ser fuera forzada se sentía muy natural. Y pues típico, como la chica medio vato que se la pasa conviviendo con hombres todo el tiempo. Pues esto y una ingeniería. Así que tiene sentido para mí. Pero yo estoy hecho. Fueron cinco y medio en eso. Y en esta fueron... Espera que diez minutos. No sé, como unos veinticinco veintis... veintis... Como unos veinticinco minutos porque aparte fue hablar con mi madre. Ok, creo que tengo que tratar de saltar antes. ¿Vale? O sea, por alguna extraña razón logré mantener velocidad ahí. ¿Vale? No sé. 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 Y no sabía que hubo un bot para speedrun de Super Mario World que cada que te aprueban una run te etiquetan en Twitter. Porque igual en mi primer PV me di cuenta y en este segundo también. De hecho este segundo me lo aprobaron más rápido. Pero puta, te digo, así me andaban las ganas de ir al baño. Ando yendo como relojito ahorita como anda fresco. Nice. Nice! Me recupero algo de tiempo perdido De hecho, ahorita he visto... No sé qué le ha pasado al bot de Speedrun México, pero no me ha etiquetado en estos dos de Mario World ¿Quien verga busca Speedrun Live Dran? No, perdón... ...Speedrun Slip Think About... ¿Y el que quieres es el Speedrun México? Sí, no me etiqueta a mí, le voy a preguntar a Delka, qué pedo Verga, la cagué Iba bien, pero creí que iba a caer al vacío, por eso me detuve, pero vamos bien, vamos bien Así que, a la gente se tira a la otra Y una vez, si me ha dicho, ¿vale? ¿Qué pasa? ¡Todo esto! ¿Qué pasa? ¡Todo esto! ¡Todo esto! ¡No! 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 ¿Te digo que de todos los inscritos, Delka es el que tiene el mejor tiempo? O sea, es muy probable que si se va a poner a practicar y si nos va a dar a nuestra madre Pero por lo mismo digo que Delka es el que nos va a defender ahorita De todos los brasileños y toda la gente top que está entrando Ahorita voy a ver, porque creo que alguien tiene un PB ligeramente mejor Pero es que, o sea, Delka hace cloud No sé cómo le va en glitchless, supongo que no va a tener problemas Va a ser una variación mínima Aunque lo único que cambia en glitchless a cloud Es el hecho de que, pues, solo la batalla de Bowser es un poquito más lenta Es la única diferencia como tal O sea, ahí está ya llevé a Delka como uno de los posibles favoritos del torneo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ... ... ... ... ... Ok, por fin... Desafortunadamente ha llegado el final de estar sacando los splits de oro en Donuts Secret. ... ... ... ... ... ... ¡Ugh! Bueno, fue oro porque... ...no tuve que agarrere el champiñón... ... Ya, mejor. No me arriesgo. No, perdí una buena posibilidad de poder sacar un buen gol. Bueno, al menos ya voy mejorando un poquito en algunas cosas. Aquí estoy. ¡Gracias! 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 ¡Madre! ¡Cuánto tiempo perdió tenía ahí! ¡Erre vertebras! Y luego aquí en mi PB tengo también tiempo perdido en Bowser. Les saringí. Solo con que no se me olviden que las puertas buenas son la 2 y la 5, no hay pedo. Casi la pierdo. 1, 2, 3, 4, 5. Y luego esta parte la juego muy safe. Mucho lag. ¿Qué hay ahí? Hola. Hola, briga. Yo me voy de aquí. Bien, me chingadaso. Creí que sí le daba. Bueno, ya está. ¡Suscríbete al canal! mierda, pero me falta un golpe, no? puta madre, ese es el mismo pedo que tuve mi P.B. osea, con que no la cague en la última fase puede ser un... puede ser algo decente, porque aquí estoy perdiendo mucho tiempo de todos modos, igual el Golden Split que tengo acá que pierde mucho tiempo ok, vamos por el 14, no fue 13, vamos por el 14 pero ya vi, si tenía P.B. de 13, así que estoy contento de cierto modo era un sacrificio que tuve que hacer no, yo creo que no te lo uno no te lo uno Gracias Remix ¿Qué verga? Esto es para que todo el tiempo Se están regalando subs hijo de tu madre Lo que no sé es si hacer otro error o cambiar ya de juego Ahorita quiero jugar proyectivo, o sea debería aprovechar que ando un poquito fresco Pues al inicio lo tuve lento, puedo salvar tiempo en Yoshi's Island De hecho me sorprende que haya mejorado en Star Wars 4 Hijo de tu madre, a mí nunca me regalan en el canal de Caleb nada Ok, ya vi el secreto, no voy a entrar a su stream entonces Ok, es en Star Wars 4, en el PB, tuve unos 54 De Gold, me marca aquí uno 31 20 A ver Ok, sí corté una buena cantidad de tiempo Todo bien Pero mis sumo pesos son 13 de 26 Sí, mejoré a un buen porque en Star Wars 4 ahorita bajé a 47 Ya más o menos le voy agarrando también el pedo a lo del Yoshi Porque se supone que no tengo que agarrar el segundo Yoshi Pero lo hago porque todavía no tengo buen timing Y mi efecto del Yoshi se llega a acabar antes Pero bueno, todo bien, no me creo Buen pibito Para mis estándares Gracias Gracias